La Voz Letal El enemigo no me quiere vivo Pero aún yo sigo de pie Te hecha son los negativos Pero conmigo no van a poder Dime quién Dime quién puede borrarme del mapa si yo ando con el nazareno Sigo velando el terreno Y a los demonios encaderno Estoy bajo su bendición Porque conmigo huele ácido bueno El diablo estrella los dientes Cada vez que suelo Estoy ready pa' la batalla Hoy he venido a tumbar las murallas Soy el franco tirador que nunca falla Al enemigo le faltan agallas Pa' cruzarme las rayas Tengo un uso super falla Potente como una mechota Es por eso que yo siempre ando relax Como la pantera Los demonios que cojan la seda Que vengo rajando la carretera La envidia y el celo pa' fuera Pa' fuera, pa' fuera Seguimos llevando el mensaje Implantando banderas El enemigo no me quiere vivo Pero aún yo sigo de pie Rechazo a todos los negativos Pero conmigo no van a poder ¿Quién? 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 Ando en valles de sombras de muerte Y a nada le temo Porque ando con el supremo Firme y no nos caemos Reprendo todos estos blasfemos De los fariseos como Nicodemo La hipocresía la quemo La quemo, la quemo, la quemo El diablo afiló su colmillo Porque él quiere tumbarme el castillo Por más que sople no se mueve un ladrillo Tus amenazas no me meten feca Ni me quitan el brillo Porque el poder de Jehová me defiende Cada vez que me humilló Ando con el soberano Y con la espada en la mano Dios me sacó del pantano Para hacerme un cristiano Cuando mi alma estaba infectada Y llena de gusano Tú extendiste tu mano Y al enemigo lo dejaste plano El enemigo no me quiere vivo Pero aún yo sigo de pie Rechazo a todos los negativos Pero conmigo no van a poder No voy a que ir deCA No voy a que ir deCA ¿Quién que no te...